Pero bueno, ahora nos recibimos al Intendente de Jesús María, Luis Picat, que ha venido a visitarnos. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por llegarse hasta acá después de estar por Buenos Aires y recibir una distinción muy importante para el municipio. Así es, así es, Nico. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo del equipo de la municipalidad que después de tres años venimos trabajando en un proceso de transformación de la gestión, de hacer las cosas diferentes. Como me gusta decirlo, el equipo que tratamos de salir del estándar y, no sé si innovar, pero también pensar las cosas diferentes en los procesos administrativos. Y esta distinción fue al frente de 700 personas, de 200 intendentes de todo el país, de intendentes de grandes ciudades como Rosario, como 3 de Febrero, como Elujo en el Cuyo, Mendoza, el mismo Córdoba. Sí, ciudades importantes a nivel país, digamos. Ciudades muy importantes, con un presupuesto totalmente diferente nuestro. Pero bueno, ahí estuvimos, estuvimos convencidos en que había que certificar. Tuvo un proceso de casi cuatro meses en este año, donde la certificación contaba con una serie de registros, de documentación, de evidencia de que las cosas las estamos haciendo, o sea, de pruebas de que esas cosas las estábamos cumpliendo. Son seis ejes que se evalúan. Profesionalización, recursos humanos, atención al público, transparencia y gobierno abierto, bueno, son prácticamente todos esos. Y dentro de esos ejes había muchísimas preguntas que había que responder. Y llegamos al porcentaje necesario para poder certificar. Entre comillas fuimos los conejillos de India, porque nos pone como primer ciudad en esta certificación. A partir del año que viene ya habrá nuevas ciudades que se van incorporando. Fue la presentación ante 70 grandes empresas, multinacionales, internacionales, que apoyan a esta fundación. Ya hace ocho años que esta fundación funciona. Así que Nico, por ser una ciudad bien del interior, en plena capital federal, ante semejante público, nos hemos vuelto bastante anchos en Buenos Aires. Pero por supuesto, es muy importante y no es para menos. Y debe enorgullecernos a todos los jesumarienses. ¿Vos crees que estas cosas, este cambio de mirada en la gestión, que sé que también sos insistente con tus colaboradores, de modernización, de agilidad en los trámites, creo que han cambiado también los trámites para las habilitaciones de comercio, por ejemplo. Bueno, ¿crees que esto redunda en beneficios para la comunidad? Debe redundar. Ya sea en beneficios indirectos que no se ven, como es el manejo de las finanzas, que es uno de los capítulos que tiene también estos seis ejes, que redundan en obras o en mejores servicios. Acabas de mencionar, el miércoles se terminó ya el proceso, a través de la ordenanza, de mejorar en la simplificación de las habilitaciones comerciales. A partir de la semana que viene, esto es una noticia para ustedes, vamos a lanzar ya el portal de habilitaciones comerciales, donde la mitad de los comercios que están en una categoría que llamamos bajo riesgo, lo van a poder hacer directamente desde la web, sin necesidad de tener presencialidad, con la importancia que van a tener habilitaciones a cinco años, sin tener que ir a la municipalidad todos los años. Sí, porque también es un drama eso. Bueno, fue todo una transformación, estuvimos en un proceso de transformación digital para ese proceso que se llama habilitación comercial, durante un año trabajando y lograr, hacia adentro que era lo más difícil, que cambien la forma de pensar los funcionarios, los colaboradores, de las cosas que hacían para simplificarle la vida del vecino. Entonces esto tiene que redundar en eso. También es un desafío nuestro que se transforma en una cultura de la organización. Con algunos colegas tuyos ponía el ejemplo de lo que fue hace 14 años cuando comenzamos con las normas ISO e IRAM en saneamiento. Yo fui parte y que las instalamos y que hoy, después de 14 años, ya han pasado varios intendentes y varias posturas políticas, todavía está la certificación, todavía se certifica agua, la calidad de agua en la ciudad, gracias a que los funcionarios permanentes de la municipalidad se han apropiado de esa metodología. Así como una política de Estado, digamos. Una política de Estado, pero también una política de la organización, porque a veces la política de Estado la pone el intendente o su equipo. Esta es una política de organización que los mismos empleados de esa organización la continúan haciendo. Y ese es nuestro desafío a partir de ahora de esta certificación. Totalmente, totalmente. Bueno, vemos que te preocupas mucho por esto. Digo, ¿pensás quedarte unos años más en el municipio o no? ¿Cuánto crees que quede? ¿20? Como algunos que la re re. Viste que ya se empieza a hablar en este momento de reelecciones, ya hay movimientos en la oposición también, posicionando a algunos candidatos. Digo, ¿lo estás previendo a ese tema? No, no, no lo estamos previendo porque estamos concentrados en la gestión. Yo creo que con la gestión se hace política. Y cuando sea el momento, el año que viene de definir, ahí nos sentaremos, hablaremos con el equipo. Por supuesto que vamos a continuar como equipo pensando en la ciudad y pensando en seguir gobernando. Eso no se descarta. Pero hoy estamos, de hecho, antes de irme a Buenos Aires, lo primero que hicimos es aventarnos con el gabinete hablando de la planificación del presupuesto 2023. Y en esa planificación de ese presupuesto, tenemos que plantear todo lo que nos falta hacer para terminar las obras prometidas y los servicios prometidos, que vamos muy bien y que lo vamos a cumplir, pero tenemos que planificar el dinero que vamos a necesitar el año que viene. Así que estamos muy concentrados en eso. Tenemos desafíos como el boom boom, que viene ahora en un par de semanas. Desafío como el festival. Y bueno, yo un año complejo, como vos lo decís, un año electoral. Entonces, tenemos que hacer bien las cosas. Creo que el vecino lo está reconociendo. Lo vemos en la calle, lo vemos en el buen humor y en la convalidación y la aceptación de las obras que estamos haciendo. Y el año que viene será el momento que nos vamos a entrar con el equipo a planificar lo que queremos del 2024 para adelante. Todavía no lo estamos haciendo. Uno de los temas que siempre aquí es... Este canal, Luis, lo ve muchísima gente en barrios, sierras y parques, que sabemos que es como otra ciudad. Hemos estado incluso en la cobertura de las elecciones del centro vecinal, que fue una elección barrial, digamos, un montón de gente participando. Sí, hermoso. El agua en sierras y parques. Siempre hay quejas por ese tema, de que no se termina de arreglar esta obra. ¿En qué instancia estamos en este tema? Bueno, para graficar un poco cómo viene en la mano, esto viene de una... En realidad viene de muchísimos años, pero la gestión anterior licitó una obra que es un acueducto que desde la planta de captación de agua atraviesa la rural, atraviesa mal abrigo y llega hasta sierras y parques. Nunca funcionó, nunca funcionó. Nunca se puso en marcha. Nosotros recibimos esa obra certificada, pagada, como si estuviera en marcha. La verdad que cuando abrimos el grifo, explotaron en todos lados los caños al frente gendarmería. No sé si se acuerdan. Estuvimos. Explotó literalmente el caño. Bueno, hoy estamos... Se dividió en tres etapas esa obra. La primera etapa la concluimos. Ya llevamos más de... Ayer me mandaba el contador algo de 12 millones de pesos invertidos en esa obra. Yo te diría que gastados. La verdad que es plata... Ya se había pagado. Es plata perdida porque ya se había pagado. Se concluyó esa primera etapa. Ahora estamos en la segunda etapa que va desde Miguel Juárez, cruzando la Fural, hasta la Marcos Pérdida. Terminamos esa etapa y después nos vamos hacia el lado de las vías, que es la tercera etapa. Y ya conecta con el barrio, digamos. Y conecta con el barrio. A ver, esa es una solución que se planteó en la gestión anterior. Esperemos que funcione. De todas maneras, apenas ingresamos nosotros, pusimos una estación de bombeo. Y el 95% del barrio tiene agua. El gran problema es la última cuadra, los últimos complejos, zona oeste del barrio, donde siempre en verano tenemos problemas, ya sea por cañerías añejas, ya sea porque no tienen tanque de agua, algunas familias. Hemos reemplazado más de 400 conexiones de agua, hemos reemplazado más de 600 metros. Cuando se hizo el pavimento nuevo, reemplazamos 400 conexiones de agua, 600 metros de cañería principal, maestra, todo a costo del municipio. Entonces hemos solucionado el problema de escasez de agua a miles de familias dentro del barrio. Hemos avanzado muchísimo a pesar de no tener la obra que se planteó. ¿Tenemos fecha de finalización para eso? No, lamentablemente no, porque nosotros vamos explorando lo que está abajo ya enterrado. Te encontrarás con cualquier cosa. Nos encontramos, a ver, con algo tan delicado y tan burdo, yo diría, por los que han certificado esa obra, en una unión de un caño a otro, el caño anterior con el de adelante, tenían paredes diferentes, caños diferentes. Es como decir, che, te puse un caño de plástico de un milímetro y te puse un caño de cinco milímetros. No entendemos por qué. ¿Y por qué lo encontramos? Porque nosotros tenemos que poner una brida para juntarlos y para que no pierdan y la brida no entraba. Por la diferencia de calidad de caño dentro de la obra. Bueno, la asesora letrada está preparando ya el informe, esto va a una denuncia. Eso me preguntaron acá. ¿Qué pasa con la denuncia penal por las obras en Cierras y Parques? Bueno, se presenta ahora en septiembre, no lo pudimos presentar en la feria, se cayó el sistema de la justicia, estuvo un mes parado. Bueno, ahora con el informe último que nos mandó el ingeniero de estos costos que llevamos, 12 millones invertidos, porque necesitamos ponerle un costo a la denuncia, vamos a ir con ese informe y lo vamos a presentar en el transcurso espero del mes y ya la asesora estará presentándolo. Luis, lo último que te pregunto, porque no tenemos más tiempo. Está diciendo Redondia. es tremenda la productora. A ver, la ciudad uno ve, a simple vista, que está creciendo hacia arriba. Uno ve departamentos, inversiones inmobiliarias, a la vez hay loteos que se están haciendo en algunas zonas, como la parte de Alto de los Dos Molinos. ¿Van previendo eso? ¿Te conviene que la ciudad crezca, o le conviene a los que son marines, que la ciudad crezca hacia arriba o que se extienda hasta ocupar todo el ejido con casa? A nivel de servicios, siempre es bueno que se concentre la construcción inmobiliaria. Tenemos ciudades vecinas donde están teniendo problemas de llegar con los servicios por las extensiones. Siempre es bueno que se concentre. A ver, no es una decisión mía. Ha habido un estudio, ha habido un trabajo durante muchos años y nosotros lo hemos concretado durante un año y medio de profesionales reunidos en lo que se plasmó en el nuevo Código Urbano, que es una planificación de cómo queremos la ciudad. ¿Qué planificó ese código que dio a entender que las concentraciones en altura se van a dar en el centro de la ciudad y hacia abajo va a ser más horizontal, hacia los sectores, hacia afuera del centro? Y esa es la planificación que se aprobó, la cual yo estoy de acuerdo, pero no porque yo esté de acuerdo, sino porque ha habido un trabajo profesional y también de compartir y de participar de diferentes instituciones y vecinos. Y estamos muy de acuerdo. Como es el proceso ahora participativo que tenemos con el presupuesto participativo, que fue un éxito. Bueno, algo se me pasó. Nombraste la participación de los vecinos de Sierra y Parque. Hace años, años, años que no veíamos la forma respetuosa y democrática de elegir la autoridad de un barrio. En el proceso de nuestra gestión hemos puesto más de cuatro barrios más en funcionamiento que no existía esa participación. Entonces estamos muy seguros de los pasos que hacemos porque tenemos mucho apoyo de los vecinos a través de estos sistemas participativos. Luis, gracias por venir. La última cortita, perdón, que no me mate la productora. ¿Llegas a terminar la terminal antes del final? Sí, sí. No queremos hacer el mamarracho de dejar abandonado un edificio como fue el polideportivo que lo vamos a tratar de... ¿Cómo viniste con el garrote? ¿Lo curás? No, porque te da bronca, ¿sabes? Cada vez que voy al poli me da tanta bronca se me deja este edificio abandonado, la guita que se ha tirado ahí y lo estamos terminando. Lo estamos poniendo en funcionamiento, ¿no? Como se quedaría, pero lo vamos a poner en funcionamiento ahora a fin de mes para el día de la ciudad. Otro dato. Y la terminal, de hecho ya estamos poniendo toda la parte eléctrica y para el 23 me prometieron el cerramiento con las aberturas. La terminal la vamos a terminar, la vamos a terminar, ahora ya contratamos la obra civil, la semana que viene o la otra ya estaremos contratando la estructura y a fin del 2023 tiene que estar listo. No tenemos que dejar obras pendientes para la próxima gestión. ¿Qué pasa? Perdón, los vecinos están preguntando, chicos, disculpenme. ¿Qué pasa en el barrio Latinoamérica con el tema del agua? En algún momento se habló, yo recuerdo, de hacer otra perforación en el lado este. ¿Qué se haría de la...? Bueno, vengo de Buenos Aires justamente a hablar con el Enosa. Estamos con un proyecto que se supone que la semana que viene ya estaremos firmando el convenio marco, son más de 70 millones de pesos. Es una obra exclusiva solamente para la zona este de la ciudad. Claro. Muy interesante, así que viene bien, viene bien. Esperemos que la nación nos pueda fondear esa obra. Bueno, acá me dicen que están pidiendo audiencia y no le dan la audiencia. Ya le paso el teléfono, me comprometo pasar el teléfono al intendente para ver si... Sí, sí, sí. En fin, mira, es raro, hemos tenido ya más de mil audiencias. ¿Más en lo que va del año? No, no, en lo que va de los gestos. Qué barro, mira, uy, Dios mío. Bueno, señores, nos vamos, gracias, y hay muchas preguntas que después van a ir... La próxima vez me invitan un café y una mesa y hacemos la mesa chica. La mesa chica, la mesa chica. Señores, gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Ahí está, el intendente de Jesús María hablando de todo un poco.